Buenas noches, este es el video blog de Reddictum para el 20 de abril de 2012 con el patrocinio de Daniels Trading y la suite de indicadores de Candid Commodities también de nuestro libro, Ingresarios, para entender este análisis lo pueden encontrar en ingresarios.com Bueno, comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el oro en el gráfico diario encontrando algo de soporte el día de hoy, una vela de volatilidad, algo de volatilidad dejando una vela con cola de techo, cola de piso, posible mínimo mayor, no lo descartamos todavía puede ser un mínimo mayor en el gráfico diario, boxes comprimidos en la parte inferior en el gráfico de 4 horas, también podría ser largo en este marco de tiempo no está muy claro en 60 minutos, movimiento lateral, igualmente en el gráfico de 8 horas pues movimiento de consolidación, esperando el nuevo set de boxes para ver cómo queda distribuida la subasta en el oro por el momento pues nos quedamos con la hipótesis de diario, posible primer mínimo mayor continuamos el análisis con el petróleo en el gráfico diario, posible mínimo mayor en formación en desarrollo, estamos por debajo del punto de control, largo por encima del 103.12 bueno, en realidad 103.20 por ahí, por encima de ese nivel podría ser largo esperando el nuevo set de boxes en 4 horas para ver cómo queda distribuida la subasta encontrando algo de demanda al precio bueno, el gráfico de 4 horas, dejando vela con cola de piso vela con cola de piso en 8 horas podría buscar el 103.11, ahí tenemos resistencia consolidando en 60 minutos, movimiento lateral podríamos buscar este nivel, soporte al 102.17 y resistencia, una vez resuelva estos niveles pues tendríamos en el 102.93 sin calidad por el momento para el petróleo podría ser un mínimo mayor de diario no está muy claro el panorama en 4 horas sigue por fuera de boxes o hasta en control de los vendedores bueno, algo de consolidación en el euro una especie de, bueno consolidando se desarrolla este mínimo mayor en el gráfico de 4 horas encuentra soporte ese mínimo mayor en la parte superior del box en el gráfico de 4 horas una especie de formación en P sin mucha calidad, la verdad por el momento en el gráfico diario pues hemos tenido algo de volatilidad en las últimas sesiones dejando velas con cola de piso cola de techo resistencia en la zona alta en un aprecio pues esto podría fallar y de fallar pues también tendría fluidez y valle entonces vamos a darle tiempo al euro que nos muestre una señal de calidad por el momento pues no la tenemos es un movimiento de consolidación si vemos el gráfico de 4 horas movimiento lateral movimiento en rango movimiento de consolidación y bueno, continuamos el análisis con la libra en el gráfico diario es un doble techo en este marco de tiempo encontrando algo de oferta en, bueno, en la parte superior del box ahí encuentra resistencia también estamos, bueno metidos entre boxes en 4 horas resistencia en la parte superior del box con espacio para buscar este nivel 1.6024 ahí tendríamos soporte en 4 horas de fallar y de romper esta zona pues iríamos a buscar el 59.69 eso tendría espacio para corregir de hecho en la diaria pues luego de 4 sesiones consecutivas al alza estaremos esperando retrocesos extendido en 8 horas alejado de boxes también con espacio para corregir y en 60 minutos interesante es una consolidación lo que hemos tenido el día de hoy luego de la visita del pivot movimiento lateral y una vez rompa este nivel la parte superior del box 60.43 pues podríamos buscar este nivel 60.27 ahí estaría el siguiente nivel de soporte en 60 minutos o el punto de control en el gráfico de 4 horas así que ya saben largos pues vamos a darle tiempo hay que esperar retrocesos en diario podríamos activar posible corto estamos en resistencia doble techo extendidos al alza en 8 horas posible fallo de esa consolidación en 60 minutos bueno interesante el australiano desarrollándose esta formación en B por fuera de boxes de calidad rompiendo boxes a la baja en el gráfico diario y pues podríamos buscar el pivot anterior tal vez estos niveles aquí estaría el soporte del australiano cerca del 0274 bueno creería que en esta zona cerca del 0227 con espacio con espacio para corregir en 8 horas por fuera de boxes por fuera de boxes en diario por fuera de boxes en 4 horas bueno subasta definitivamente en control de los vendedores para el australiano por fuera de boxes en múltiples marcos de tiempo bueno y por su parte el canadiense pues encontrando demanda interesante este patrón que se desarrolló el día de hoy por la mañana es una vela pues que niega una consolidación vela de rango amplio que finaliza el movimiento lo consolida tenemos una vela también de rango amplio que envuelve la consolidación y rompe boxes al alza ahora estamos en zona de alto volumen a precio estamos en resistencia rompiendo punto de control en diario una vez consolide la ruptura a este nivel el siguiente nivel de resistencia estaría por los lados del 99.82 para los que vienen largos pues ahí estaría un siguiente objetivo para el diario para 60 minutos pues cerca del punto o la parte superior del box 99.65 bueno por su parte el franco en el gráfico diario potencial alcista le veo a este activo es un retroceso ordenado a la parte superior del box posible mínimo mayor en formación vamos a estar atentos se ve interesante ese patrón en diario pero también vamos a estar atentos a un posible fallo y donde se daría por debajo del 91.35 de romper esta zona o de fallar este posible mínimo mayor que se estaría formando pues es muy probable que vamos a visitar o el pivot anterior 91.05 o el punto de control en diario entonces interesante en diario ese patrón que se está desarrollando pero vamos a esperar señales un poco más claras en 4 horas no tenemos todavía nada claro en este marco de tiempo estaría esperando tal vez la ruptura de la parte superior del box 91.77 o el fallo por debajo del 91.40 bueno favoreciendo largos el día de hoy en este activo en el yen desarrollándose mínimos mayores en 8 horas por aquí una B que se alcanza a desarrollar encuentra demanda ve la tipo envolvente se mete entre boxes nuevamente el precio y ahora estamos por encima del punto de control vamos a esperar retrocesos y es la hipótesis que planteo debido al bueno miren el gráfico de 4 horas estamos extendidos a la alza alejados de boxes perdiendo algo de momentum así que a esperar retrocesos esto tendría espacio para corregir y estaríamos esperando el patrón de diario también un posible mínimo mayor esto rompe el pivot se mete entre boxes esperemos el retroceso un siguiente mínimo mayor en diario tendría potencial para buscar este nivel 83.00 entonces a esperar retrocesos nuevos set de boxes en 4 horas para ver como queda distribuida la subasta bueno por su parte el euro libra pues movimiento extendido a la baja y quisiera que revisáramos el gráfico semanal en este activo el día de hoy pues visita niveles del 2010 niveles del 2010 el euro libra ahora pues estamos por fuera de boxes tenemos una vela tipo envolvente en 8 horas el precio se mete entre boxes nuevamente y estaríamos atentos con la ruptura de este posible nivel del 81.92 la posible ruptura del punto de control de hacerlo de romperlo iríamos a buscar esta zona aquí estaría nuestro objetivo 82.13 para un posible largo en el euro libra estamos extendidos también en el gráfico de 4 horas pero la subasta pues o por lo menos el precio se mete se empieza a meter nuevamente entre boxes y tendría espacio pues para desarrollar un posible movimiento al alza debido a lo extendido el movimiento en diario así que vamos a estar atentos con el euro libra será interesante posible una posible visita a la parte superior del box 82.13 bueno comenzamos o bueno pasamos el análisis a los índices americanos el y es pues encontrando demanda metiéndose entre boxes en 60 minutos ojo con la visita a este nivel 13.69 70 ahí estaría la parte inferior del box podríamos empezar a demandar en esa zona sobre todo por el nivel de 8 horas o esperamos la visita nuevamente a esta zona 13.68 bueno sigue por fuera de boxes en 4 horas así que también vamos a esperar un nuevo set de boxes en este marco de tiempo a ver cómo queda distribuida la subasta y en el gráfico diario pues tendría espacio también para corregir un poco más tal vez creo que podríamos buscar nuevamente el pivot anterior 13.58 no descartamos posible largo aquí en 60 minutos para buscar nuevamente el punto de control un stop pues tendría que ser por debajo del mínimo del día pero pues vamos a darle tiempo me parece que en la diaria también continúa con espacio para corregir ir a buscar el pivot anterior bueno a diferencia del IES el Nasdaq sigue con fluidez y valle esto sigue por fuera de boxes en 60 minutos por fuera de boxes en 4 horas y en diario la subasta definitivamente está en control de los vendedores y miren el gráfico diario esto tiene fluidez y valle para seguir desarrollando un posible movimiento a la baja entonces podríamos buscar nuevamente estos niveles 26.65 ahí estaría el soporte en 4 horas o el 26.63 parte inferior del box en 8 horas ahí tendría soporte el Nasdaq y bueno eso es todo lo que tenemos por el día de hoy recuerden mañana en nuestro trading room operación en vivo cordialmente invitados información en ingresarios.com recuerden nuestro libro ingresarios.com les hablo Luis Arias nos vemos el lunes que nos vemos y nos vemos